Muy buenos días, estamos en Vidalba y empezamos aquí hoy a tomar el desayuno y a empezar a funcionar. Hoy salimos de Vidalba y nos vamos, bueno, no sé, a ver dónde llegamos. O bien privadeo o pasamos pastillas. Depende cómo lleguemos. Pero vamos ya, caminando ya, siguiendo la ruta Gijón. Bueno, aquí vamos saliendo de Vidalba. Vamos a ver si cogemos el camino, a ver dónde lo pillamos. Esta es la carretera que va a Vidalba. De aquí llegamos a Vidalba. Acabamos de salir de la carretera ahora, vimos aquí la señal y nos metimos a la inversa, un poquito por camino. Pero para hacerlo para la inversa es difícil porque las señalas están puestas al revés. Un camino. Pero bueno, a ver si no nos perdemos. Bueno, aquí seguimos por carretera. Ya cogemos un tramín aquí por el camino a la inversa y vas viendo las cosas y al final te perdiste. las vueltas sales. Y nada, yo prefiero más hacerlo por carretera todo. Hay que llegar ya al destino. Y ahora ya, oye, carreterina y adelante. Y venga, a ver si podemos llegar a Asturias. Entramos en ello, a ver si llegamos a Asturias ya. Aquí estamos ahí, estamos cerca de Arribadeo. Saltarán 20 y no sé kilómetros. Para cruzar ahí el puente y llegar a Asturias. Vamos a ver. Pasamos de Arribadeo. Vamos por carretera. Pues claro, hacemos los kilómetros más rápido. Mientras la distancia podemos recorrer a Mallorca. Y a ver, en Asturias, a ver dónde llegamos. Amoros de Andalón y Orbarca. Bueno, veremos a ver cómo se nos da. Claro, por carretera avanzamos mucho más. ¡Aquí nada, oh! No. No, no. No, no. Música Y pasamos el puente Dos Santos Aquí vamos Dejamos aquí Rivadero detrás Y entramos en Asturias Música Aquí estamos pasando El puente Dos Santos Esto aquí Esta parte que vemos aquí Galicia Y la parte de allá Vamos Pastoreas Música 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 Hay otra pista aquí hoy, a la vuelta. ¡Larca! Madre mía, qué etapa. 123 kilómetros y seguimos. Está lloviendo, lloviendo, lloviendo y de repente ¡pum! ¡Va! Sale el sol. Nada mejor. Estamos avanzando todo lo que podamos. ¡Larca! ¿Qué hay? ¡Larca! 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 ¡Cuándo llegue la mañana! ¡Larca! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡No llegamos hasta las 12! Claro No, porque le gustan No, porque le gustan No, porque le gustan Bueno, y aquí ya damos por finalizada La etapa de hoy Y la ruta que hicimos El camino a la vuelta Esta fue una etapa de mucha Mucha carretera El camino norte Tiene más carretera y pocos Caminos Y yo también, las ganas de llegar a casa Pues ya me apetecía más rodar por carretera Y luego el compañero Pues lo teníamos también Que andaba con un poco de dolencia De ir sentado Y entonces decidimos llegar a la barca Y coger Y marchar para casa Ahí fue Nuestro final de esta aventura Estuvo muy bien Con buena compañía Me lo pasé muy bien Y aquí pues Me despido Hasta otra aventura Chiquillos ¡Hasta adiós!